La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 19 Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia se añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Efesios 2 Él, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estáis cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Libro de Eclesiastes Capítulo 3 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, y tiempo de curar. Tiempo de destruir, y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, y tiempo de reír. Tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, y tiempo de perder. Tiempo de guardar, y tiempo de desechar. Tiempo de romper, y tiempo de coser. Tiempo de callar, y tiempo de hablar. Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres Aquello que fue ya es Y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaura lo que pasó Vi más debajo del sol En lugar del juicio allí impiedad Y en lugar de la justicia allí iniquidad Y dije yo en mi corazón Al justo y al impío juzgará Dios Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace Dije en mi corazón Es así por causa de los hijos de los hombres Para que Dios los pruebe Y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias Porque lo que sucede a los hijos de los hombres Y lo que sucede a las bestias Un mismo suceso es Como mueren los unos así mueren los otros Y una misma respiración tienen todos Ni tiene más el hombre que la bestia Porque todo es vanidad Todo va a un mismo lugar Todo es hecho del polvo Y todo volverá al mismo polvo ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegarse en su trabajo Porque esta es su parte Porque ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Capítulo 4 Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores Y para ellos no había consolador Y alabé yo a los finados, los que ya murieron Más que a los vivientes, los que viven todavía Y tuve por más feliz que unos y otros Al que no ha sido aún Que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu El necio cruza sus manos y come su misma carne Más vale un puño lleno con descanso Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol Está un hombre solo y sin sucesor Que no tiene hijo ni hermano Pero nunca cesa de trabajar Ni sus ojos se sacian de sus riquezas Ni se pregunta ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren El uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante También si dos durmieren juntos Se calentarán mutuamente ¿Más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Mejor es el muchacho pobre y sabio Que el rey viejo y necio Que no admite consejos Porque de la cárcel salió para reinar Aunque en su reino nació pobre Vi a todos los que viven debajo del sol Caminando con el muchacho sucesor Que estará en lugar de aquel No tenía fin la muchedumbre del pueblo Que le seguía Sin embargo Los que vengan después Tampoco estarán contentos de él Y esto es también vanidad Y aflicción de espíritu Capítulo 5 Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio De los necios Porque no saben que hacen mal No te des prisa con tu boca Ni tu corazón se apresure A proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo Y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación Viene el sueño Y de la multitud de las palabras La voz del necio Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla Porque él no se complace En los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca Te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia Porque harás que Dios Se enoje a causa de tu voz Y que destruya La obra de tus manos Donde abundan los sueños También abundan las vanidades Y las muchas palabras Mas tú Teme a Dios Si opresión de pobres Y perversión de derecho Y de justicia Vieres en la provincia No te maravilles de ello Porque sobre el alto Vigila otro más alto Y uno más alto Está sobre ellos Además El provecho de la tierra Es para todos El rey mismo Está sujeto a los campos El que ama el dinero No se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener No sacará fruto También esto es vanidad Cuando aumentan los bienes También aumentan Los que los consumen ¿Qué bien pues tendrá su dueño Si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador Coma mucho Coma poco Pero al rico No le deja dormir la abundancia Hay un mal doloroso Que he visto debajo del sol Las riquezas guardadas Por sus dueños Para su mal Las cuales se pierden En malas ocupaciones Y a los hijos que engendraron Nada les queda en la mano Como salió del vientre De su madre desnudo Así vuelve Yéndose tal como vino Y nada tiene de su trabajo Para llevar en su mano Este también es un gran mal Que como vino Así haya de volver ¿Y de qué le aprovechó Trabajar en vano? Además de esto Todos los días de su vida Comerá en tinieblas Con mucho afán Y dolor Y miseria He aquí pues El bien que yo he visto Que lo bueno es comer Y beber Y gozar uno Del bien de todo su trabajo Con que se fatiga Debajo del sol Todos los días de su vida Que Dios le ha dado Porque esta es su parte Asimismo A todo hombre A quien Dios da riquezas Y bienes Y le da también facultad Para que coma de ellas Y tome su parte Y goce de su trabajo Esto es don de Dios Porque no se acordará Mucho de los días de su vida Pues Dios le llenará De alegría el corazón ¡Gracias!